El proverbio nos dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La risa fue un invento de Dios para abrir nuestro corazón a la felicidad. La risa sincera y espontánea es saludable para el cuerpo y además genera alegría. Al igual que el llanto es un acto involuntario para la mayoría de las personas, la risa también lo es. Su mecanismo de funcionamiento reside en la respiración. Es el mismo mecanismo que se utiliza para el habla, solo que de forma involuntaria. Se produce cuando un estímulo interno o externo es procesado en áreas primarias, secundarias y de asociación multimodal del sistema nervioso central. El procesamiento de las emociones se realiza en el sistema límbico, el cual es probablemente responsable de los potenciales motores que caracterizan a la risa, incluyendo la expresión facial y los movimientos de los músculos que controlan la ventilación y la afonación. Una vez procesado el estímulo, además de los actos motores automáticos, se lleva a cabo una activación autonómica generalizada. Todos estos componentes conforman la emoción, el acto motor al que le llamamos risa. Los expertos aseguran que aún la risa forzada puede generar algo de bienestar. Sin embargo, en esta vida, llena de preocupaciones y de estrés, queda poco tiempo para una buena carcajada. La falta de alegría y el espíritu triste secan los huesos. Si las madres rieran más, habría menos enfermedades en los niños. Los niños inseguros son hijos de madres y padres entristecidos por las preocupaciones de la vida. Si los maestros demostraran alegría con más frecuencia, habría menos alumnos suspensos, menos fracaso escolar, porque el miedo inhibe la capacidad de aprendizaje. Si los médicos y los enfermeros dieran a los pacientes dosis de alegría, habría curaciones milagrosas. Si en las oficinas de los funcionarios públicos se demostraran más felicidad natural en el trato, pues habría menos disputas, menos reclamaciones. Hoy es el tiempo de reír. Tiempo para que la risa brote de tus labios. Tiempo para la asertividad. Tiempo para pensar en positivo. Tiempo para poner toda nuestra confianza en Dios y transformar la felicidad en un hábito. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. ¡Plantéatelo así!